La presidenta del INE le saca la roja a Xochitl Gálvez y esto amerita inhabilitarla, así como lo escuchan. Luego de que, bueno, desde hace unos días ha estado circulando información de que efectivamente Xochitl Gálvez ha gastado más dinero que Claudia Sheinbaum durante las pre-campañas. Y si alguien ha utilizado el argumento de que Claudia sería la candidata o es la candidata según este personaje del presidente y que se enfrenta contra todo el aparato y que se enfrenta contra López Obrador ha sido la misma Xochitl Gálvez. Pero no solamente eso, sino que además se descubre que gran parte de la lana que debería ser destinada pues para campaña, para ir con la gente para estar realmente con la gente tocando puerta por puerta pues está yendo a manos de uno de los chayoteros que han sido de los mayores opositores del presidente y que se confirma la tesis que el presidente venía manteniendo desde hace más de 10 años. Si hay un grupo mercenario, si hay un grupo de comunicación y que lamentablemente cuando a la comunicación le pones precio aparecen este tipo de personajes. Me refiero nada más y nada menos que a Carlos Loret de Mola donde el mismo Roberto Madrazo lo confirma después de la información que acaba de exhibir la presidenta del INE y que como ustedes saben hace unas semanas querían presionarla para que bueno entrara gente de Lorenzo Córdoba pero la presidenta del INE Guadalupe Taide no cayó en sus trampas y es que resulta y aquí lo estamos viendo en estos momentos que efectivamente Roberto Madrazo acepta que es jefe de Carlos Loret de Mola acepta que odia al presidente Andrés Manuel López Obrador y acepta que si por él fuera nos mandaría a levantar a todos los morenistas fíjense nada más este es el odio que nos tienen esos grupos opositores y mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que él no odia absolutamente a nadie vemos que la derecha se odia la derecha es radical y la derecha es mala de Marolanda así que si estás listo te invitamos a que nos sigas en este video yo soy Juncal Solano y vamos arrancando con la información del día de hoy esperen un segundo queremos aquí ver el tema de la transmisión para poderme encontrar en redes sociales y bueno pues vamos a esperen un segundo y bueno pues ahí está vamos arrancando con la información recuerda que ese like es muy poderoso para que podamos llegar al mayor número de personas y más en estos tiempos de vacaciones donde varios compañeros están tomando vacaciones y es ahí donde la oposición aprovecha pues bueno vamos a escuchar el argumento que le dio a Carlos Loret de Mola reta a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum está sentada en su banco diciendo no yo contigo no me voy a pelear no eres de mi peso no pues yo tengo al presidente además tengo un montón de lana toda la lana pero toda la lana gastan millones en encuestas gastan millones en eventos gastan millones en comprar conciencias bueno a ver tiene al grueso de los medios de comunicación de su lado y al grueso de los grandes empresarios de México de su lado más de 1500 millones de pesos le ha metido es la candidata de los poderosos y yo pues empezar a juntar porque además tiene que entrar el dinero a los partidos hay gente que de plano dice híjole yo no voy a dar la cara públicamente eso llevó su tiempo ellos tienen cinco años aceitando su maquinaria yo estoy convencida que ya arrancamos que ya vamos hacia adelante mis mediciones internas me llevan que ya hay un crecimiento hacia mi persona según las mediciones internas a cuántos puntos está de Claudio Chena yo ando entre 14 y 16 puntos es un montón máximo no es un montón no he remontado 30 puntos he remontado y en seis semanas 30 puntos esto no ha empezado que ni se crea que ya tiene la banda presidencial que ni se crea que con su actitud sumisa de obediencia los mexicanos van a querer a alguien que gobierne que no tiene las agallas cuál es la diferencia entre ellas yo soy una mujer valiente entrona con la capacidad técnica para sacar este país adelante y ella pues la obediencia el seguir con lo que estamos pero les ha funcionado mucho o sea pienso en los gobernadores de Morena todos los que han ganado que ha sido un montón pues bueno ahí está ahí lo podemos observar en estos momentos y ahí este Lore le acerca a lo gordo y que bueno es la candidata ahora resulta que nosotros somos la mafia del poder no sean mentirosos en medio de todo esto Tatiana Cloutier respondió el león piensa que todos somos de su condición no olvidemos que los recursos son auditables y el partido hace su chamba reportarlos no hay movimientos para ocultar cuando vamos también la diferencia en números que tenemos hacia arriba en las encuestas y es que aquí hay una situación muy importante que mencionar la realidad es que el INES sí sí le manda recursos a Morena le manda recursos al PAN le manda recursos al PRI le manda recursos al PT al Verde y a todos los partidos que existan en este país que sigo sosteniendo que si algún día como sueño yo llegar a ser diputada o sea como sueño como un sueño de esos que cuando uno se va a acostar y empieza a soñar por si aquí hay alguien del INE lo que yo sí propondría es que solamente deberían de haber dos o yo mencionaría o yo lo pondría como sueño o aspiración o un deseo si es mi cumpleaños y me dicen ¿quieres pedir un deseo? y tuviera la posición pues yo sí pondría sobre la mesa el hecho de que solamente hubiera dos partidos políticos yo creo que se gasta mucho pero mucho recurso en partidos políticos la gente realmente ve muy poco ¿no? ve muy poco el beneficio de tener tanto partido político y creo que hoy la administración del presidente nos ha demostrado que así como también los pluris bueno pues están de más ¿no? que uno se hace más consciente cuando pide el voto en la calle pues también creo y considero que están de más tantos partidos políticos el PRD para mí es inaceptable que vaya a recibir más de 100 millones de pesos el PRD digo ¿quién carajo se acuerda del PRD? ¿desde cuándo tendría que estar en el olvido? y así sucesivamente entiendo que en México existe un sistema democrático donde la única forma de poder construir un proyecto es a través de un partido político si bien es cierto la fuerza yo en estos momentos no la considero que la tenga Morena es más fuerte el López Obradorismo y es más fuerte el movimiento a la 4T y una vez que platiqué con la doctora Claudia Sheinbaum ella concordaba conmigo a ver Morena es el vehículo para poder seguir avanzando en la cuarta transformación porque también sabemos que esos que se hacen llamar independientes pues de independientes no tienen nada siempre hay alguien detrás de ellos y eso es más peligroso aquí concuerdo con Tatiana Cloutier entre más transparente sea la vida pública mejor ahora la realidad es esa que si reciben un recurso si reciben un recurso y bueno pues una gran propuesta para la nación proyecto lo que sea y que lo he visto aquí en redes sociales es esa parte ¿no? el hecho de que nada más nada más existieran ¿no? este pues dos partidos políticos ese sería mi pensamiento esa es mi creencia lo creo firmemente ¿no? 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 ¿no?